Hace días que te veo en la disco bailando Pasando un buen rato Me muero de ganas de decirte Baby, I don't need to know your name Pero todo eso pa' qué Yo solo te digo let's dance tonight Baby, I don't need to know your name Pero todo eso pa' qué Yo solo te digo let's dance tonight Yo no estoy en busca de una relación En eso lo quiero perder el control Si es necesario me quito los zapatos Pa' poder bailar mejor descalzos Descabellada esta ocasión En que tú y yo coincidimos Tranqui, no quiero nada romántico La tele de amor a mí me aburrió Baby, I don't need to know your name Pero todo eso pa' qué Yo solo te digo let's dance tonight Baby, I don't need to know your name Pero todo eso pa' qué Yo solo te digo let's dance tonight Solo tiene que existir la química Yo me hago cargo de la física Tengo doctorado en saber rimar De mi universidad salió un bar Y si te invito yo algo de beber Las niñas podemos pagar las copas también No sé si eres antiguado Pero baby, eso es cosa del paseo Yo no creo en la casualidad Todo tiene su sentido al final El karma pone todo en su lugar Por eso yo ando con seguridad No hay tiempo pa' hablar del mal de amor Solo quedan tres minutos de acción Aunque escuchemos de la última canción Y nos vemos de me va mi tren Bebé, I don't need to know your name Pero todo eso pa' qué Yo solo te digo let's dance tonight Bebé, I don't need to know your name Pero todo eso pa' qué Yo solo te digo let's dance tonight Me, 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 me Here's the music ¡Suscríbete!